Este jueves en dependencias del Centro Cultural de San Fernando y en un hecho inédito, la gobernación regional encabezada por Pablo Silva Maya presentó su cuenta pública luego de cumplir su primer año de trabajo. En un simbolismo de descentralización, San Fernando fue la ciudad elegida para realizar la actividad, contando con la presencia de distintas autoridades regionales y comunales, las cuales mediante un video de presentación se informaron respecto a las inversiones realizadas a lo largo de la región de Higgins. En la ocasión también se entregó un adelanto de lo que viene en las distintas áreas de desarrollo regional. El balance de esta actividad que se está desarrollando de manera inédita acá en San Fernando, ¿qué nos puede contar al respecto? Así es, hoy día cumplimos un año de gestión, un año de elección, de asumir el cargo como gobernador regional, un año histórico, por primera vez que se eligen los gobernadores y hemos decidido iniciar esta cuenta de la gestión aquí en San Fernando, una forma de descentralizar nuestra gestión y sobre todo reconocer en San Fernando que es la segunda ciudad más importante de la región de Higgins, en la cual, lo hemos dicho, creemos que estuvo abandonada por mucho tiempo, con muy poco desarrollo y por lo tanto lo que nos hemos volcado a hacer un trabajo en conjunto con el municipio para poner en el sitio al que corresponde San Fernando. Y ahí hemos tenido una muy buena relación de parte del alcalde de un trabajo en conjunto y eso nos permite que efectivamente miremos con mucho entusiasmo el crecimiento de San Fernando y que recuperes el sitio al que le corresponde, ¿no es cierto?, en esta región. Bueno, primero muy buena, yo creo que además que se desarrolle, ¿no es cierto?, en la capital de Colchagua, pero además entiendo que se va a hacer en muchas otras, ¿no es cierto?, comunas de la región, que me parece muy bueno porque hay un resumen, ¿no?, de lo que se ha hecho en la región, pero después específicamente lo que se ha hecho en cada una de las comunas. Entonces yo creo que es un trabajo muy bueno el gobierno regional, agradecerle también al gobernador, ¿no?, y bueno, a seguir construyendo esta región que es tan hermosa y que tiene tanto potencial y que cada uno de nosotros tiene que colocar lo mejor, ¿no es cierto?, para que ese potencial se exprese y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestras organizaciones sociales, pero además con nuestros niños y niñas que son los más importantes del país y de la región. Así que muy contenta y bueno, a seguir apoyando además desde el Poder Legislativo, desde las cosas que podamos hacer con los ministerios en Santiago para complementar también los presupuestos regionales. ¡Gracias!